Consciente de la necesidad que existe en las mujeres de Cajeme y sacar adelante a sus familias y que buscan la capacitación y el financiamiento que alienten la apertura de sus empresas y con el firme propósito de fomentar la cultura del emprendimiento en las damas, el diputado local Omar Guillén Partida sostuvo un encuentro con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Cajeme. El legislador habló sobre los programas de apoyo y gestión de recursos para mujeres empresarias emprendedoras y les presentó su programa de gestión Emprende. Pero también a la Asociación de Mujeres Empresarias de aquí de Cajeme, que es lo que estamos nosotros pretendiendo, llevarles toda la requisitología que se ocupa, ayudarles a poder accesar a los recursos que existen ahorita para poder que sus negocios puedan realizarse o que puedan crecer y que esto a su vez nos ayude a generar empleo, que es lo que estamos buscando que se dé aquí en Cajeme. Entonces, yo tengo que agradecerle al secretario de Economía, Jorge Vidal, y a la señora gobernadora, Claudia Pavlovich, porque nos permitió apoyarnos en Fideson, que en este momento es la instancia que tiene los recursos para poder apoyar tanto al sector de los jóvenes como de mujeres. Y hoy nos acompaña Héctor Nicola, quien es el director general y que ahorita en este momento está dándoles a conocer todos los requisitos. El diputado local explicó que han llegado con ese proyecto a más de 300 alumnos próximos a egresar de la universidad y el gobierno federal y estatal cuentan con fondos y la capacitación para acompañar a los jóvenes a alcanzar sus sueños. Y habló de los recursos de apoyo que pueden alcanzar las mujeres emprendedoras de Cajeme. Hay una primera etapa que puede ser un préstamo de hasta 150 mil pesos sin garantías y con un interés del 9% anual. Hay otra segunda etapa que es hasta 500 mil pesos y otra tercera etapa que es hasta un millón y medio. Para los jóvenes hay una bolsa de 2 mil millones de pesos a nivel nacional. Y todo esto, lo más importante y eso quiero dejarlo muy claro, nosotros los ciudadanos nos quejábamos porque esta información no llegaba, la gente no la conocía. Pues esa es la labor que nosotros ahorita estamos emprendiendo, llevarle la información hasta la escuela, hasta sus lugares de reunión para que ellos sí puedan tener las herramientas necesarias de accesar a los recursos. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.